¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video con su modelo de formación Deyson Guevara Como de costumbre en el video de hoy le vamos a traer información efectiva para ustedes si quieren ser modelos Así dándole inicio a la sección número 1 llamada Tenemos que tener en cuenta que al menos el 35 o el 40% de los modelos son sumamente atractivos Como por ejemplo, esos son uno de los modelos que son 100% atractivos en cuanto a facialidad Pero que tanto rodeo, vayamos a las 5 cosas que tienen los modelos perfectos hablando de lo facial Número 1 y es tener una mandíbula muy marcada, así al menos el 100% de los modelos tienen una buena mandíbula pronunciada Para así poder ser más atractivo en una pasarela o pose Número 2 y este es un buen corte de cabello bien definido Si algo tenemos que tener en claro es que la mayoría de los modelos o la mayoría de los hombres Sabemos que el maquillaje de nosotros viene siendo un corte de cabello Número 3 y es la mirada de cazador Para aquellos que no la conocen se las estaré dejando por aquí Esta es la típica mirada de cazador que muchos modelos tienen en sí Y que los hace ver sin duda muy, pero muy atractivos Número 4 y es una nariz bien perfilada, así al menos el 95-80% de los modelos que son atractivos Tienen una nariz bien definida, como por ejemplo Número 5 y última y es sin duda una excelente sonrisa Si la mayoría de los modelos para poder atrapar en una pasarela o en una foto que hagan Fotopose, perdón, que hagan Es que un buen diseño de sonrisa es perfecto para estas ocasiones Y así dándole inicio a la sección número 2 de este programa Llamada, ¿Cuánto dinero necesitas para ser un buen modelo? Si algo he tenido claro durante mi carrera es que una buena agencia y una buena academia No tienes que cancelar nada en lo absoluto, siendo una buena agencia Si un consejo te voy a dar, que antes de entrar a una academia o una agencia Asesórate bien, esto ya lo estaré explicando en otros videos Pero en la actualidad hay mucha estafa en cuanto a los castings Y sin duda, esto me parece una total estafa Que una persona quiere intentar hacerte cancelar o pagar en una agencia Para que asistas a ella constantemente O pagar en un casting, lo cual no debería de ser así Sección número 3 y última de este programa Y es, cuida tu rostro con estos tips Es invertir en el, si algo hay que dejar a un lado Es dejar de ser tacaño para tu propio rostro, ¿ok? Invierte en productos que te puedan favorecer a ti Y cuida perfectamente el nervio para usar constantemente el protector solar Antes de salir a la calle o aplicarte constantemente tu esquinta Bueno, pero sin tanto rodeo Este es uno muy importante Procura bien de lo que vas a comprar Me refiero a los productos que te vayas a aplicar en tu rostro Porque más nada que tu rostro es muy importante para una persona, obviamente Cuida como te colocas bien estos productos a la hora de colocártelos antes de salir Porque, me refiero a que antes de salir Es muy peligroso que te coloques un producto que sea Contra, que te contrarre entre en la calle Contra el sol o cualquier otra peste que esté en la calle ¿Me explico? Este es otro dato curioso Y es que no te aconsejo para nadie Y es buscar tutoriales en TikTok De cómo quitar tus barritos De cómo quitarte las manchas De cómo mejorar tu rostro La cosa esa del medio Y eso para nada te va a favorecer Son solo ejercicios Que te van a hacer Solo que tu mandíbula tenga más fuerza Y listo Pero no te la van a definir de por sí Otro dato que debes de aplicar mucho En tu vida cotidiana Es el exceso de horas sin dormir Debes dormir tus horas correspondientes Y no exceder de ellas o abusar Pararte a las 7 de la mañana Y estar durmiendo antes de las 10 Me refiero a 8 o 9 de la noche Que hay nada de estar madrugando Porque eso daña mucho tu físico Un punto muy visual Ante las personas Que vienen siendo las ojeras Bueno chicos Esto ha sido todo por este video Nos veremos en otro programa Y muchas gracias por su atención Gracias por ver el video